buenos días estoy aquí rapidito para hacer un vídeo sobre los productos ibera y aparte enseñarle un poquito de la joyería no todas las joyerías solamente lo que tengo puesto y unas no he podido hacer un vídeo completo pero estas son las nuevas sortijas disponibles aquí está mi gato tratando de ver lo que estoy haciendo pero les voy a mostrar rapidito una de mis favoritas están dispone está disponible en la tienda acuérdense que yo tengo mercancía limitada miren qué belleza es como como un opa blanco como los tiger hay pero es un opa blanco bellísima todas están disponibles en mi website este ajustable está que estoy mostrando aquí es ajustable y tiene unas piedritas en circonia y le hiciera que esto me enfocara mejor pero no está haciendo mucho esta es una belleza está tengo diferentes tamaños pero es para las quinceañeras miren qué lindo el número 15 con una corona las fotos están puestas allí oro de 18 kilates tres capas bien afuera miren esta que linda la pueden usar en cualquier dedo porque también es ajustable porque está abierta aquí en el medio o sea en cualquier en cualquier dedo la pueden utilizar aquí tengo dos esta también es ajustable es abierta como un aro sencillo esta es un criss cross y tengo tengo los bracelets también en criss cross quizás haga otro vídeo más con esto esta es ajustable también miren así que no la puse pero si la abro un poquito más ahí está y me sirve aquí también miren y por último esta no es ajustable pero diferentes tamaños también en cristales con piedras hermosísima estas son las que se le dicen cocktail rings hermosísima y hoy yo voy a postear una foto con la vestimenta de hoy este traje yo lo conseguí en ese ese se puede utilizar de dos maneras me mostrarle estoy sentada pero lo puedo utilizar con un así este de lado así o cuando sube los brazos pues el mismo sube pero entonces hablando siguiendo sobre la joyería esto es un solo collar con diferentes cadenas y viene con sus pantallitas con su carete el set ok también es oro laminado ok y lo que viene a hablar hoy y e vera productos y vera o e vera en español aquí yo tengo este es mi green tea este es mi green tea este en el sabor berry no lo dice aquí pero yo sé que es el sabor berry ok vienen estos sobrecitos usted le prepara 8 onzas de agua y se lo toma normal muy rico que hace esto esto te da energía así que es recomendable no tomárselo después de las 4 de la tarde porque si no vas a estar despierto el resto de la noche pero también te ayuda como te da energía te ayuda a quemar un poquito más de calorías al día en muchos beneficios del green tea eh lo pueden buscar está en mi página toda la información de ellos está en mi página todos los ingredientes y todo está ahí yo este vídeo lo estoy haciendo rapidito para que vean cómo es que viene el producto viene así en sobrecitos si lo pongo así no se lee bien pero anyway aparte de el green tea tenemos el shield el shield es vitamina C prácticamente con otras vitaminas pero lo que hace es para proteger tu sistema y fortalecer tu sistema inmunológico y también viene así en sobrecitos tengo el control el control el control bien importante es para supres para aguantarte el apetito ok esto me ayuda a mí durante el día o sea yo con todo mi desayuno antes de almorzar me tomo uno o sea almuerzo más controlado menos hambre y si por la noche por ejemplo no me lo tomo durante el día y por la noche después de cenar yo digo que tengo un poquito de hambre me ayuda con los cravings para no no estar este tratando de coger cosas con azúcares ni nada de eso me ayuda con los cravings ok son bien recomendable para bajar de peso ok a todos los que me preguntan qué es lo que estoy haciendo pues mira ejercicio y un poquito de estas cositas para ayudarme a ayer fui a hacer ejercicio puse el post y si me había tomado un energy tenía energía suficiente para hacer mi ejercicio tuve como sinceramente como como una hora pero fue un ejercicio intenso esto te ayuda no tienes crash eh por lo menos yo no lo he sentido en mi experiencia por eso yo me he tardado tanto en hacer estos videos porque yo estoy probando los productos primero antes de ofrecerse a la gente para dar mi review prácticamente este video es un review eh yo no siento en ningún momento siento nerviosismo ni ni esta ah como ansiedad que a veces algunos productos te da en ningún momento se siente si te da energía eh y es bueno pues para para nosotros que estamos eh yendo al trabajo después por la tarde no tienes no tienes esa esa fuerza de decir voy para el gimnasio o voy a hacer ejercicio esto te ayuda como ese little boost que necesitas para hacerlo tampoco se recomienda tomárselo eh muy tarde en la noche porque entonces vas a tener mucha energía yo lo que les recomiendo es que se lo tomen media hora antes de hacer el ejercicio se lo toman y ah ya como a las 6-7 de la noche ya esa energía va bajando pero no es un crash porque yo lo he tomado se los digo sinceramente no es un crash ah hablando de de mi joyería también tengo los relojes disponibles esta vez tengo hoy es como un blush ah un blush es como un pink un pink bien 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 clarito miren que belleza están disponibles también en la tienda y estoy tomando también el ibera hair and nail yo no puedo tener mis uñas largas por el trabajo pero créeme que me están creciendo bien rápido y el calm ayer me lo tomé para poder dormir mejor pero el calm es literalmente para bajar el estrés toda persona que se sienta estresada un estrés intenso esto te ayuda para bajar el estrés entonces dice que no debería ser utilizado como sustituto no es para niños no es para niños tengo toda la información en el website se toman dos al día pero es cuando estás bien estresado te ayuda a bajar esa ese nivel de estrés fuerte que tengas te ayuda a tranquilizarte como uno dice a tomar aire y centrarte en lo que tienes que hacer son bien recomendados bueno ay ya lo saben green tea y energy los dos te van a dar energía los dos te van a ayudar a coger energía para para hacer más durante el día y junto con el control aquí tienes un package completo para bajar y controlar tu peso ok esto te ayuda a controlar todos los cravings todos los antojitos que tengas con el azúcar y todo te ayuda a controlar esas ganas de buscar ese producto o esos alimentos que no te hacen bien en energy te da energía suficiente durante el día por un momentáneo para hacer tus ejercicios y el green tea te ayuda a quemar más calorías ok y el chill para tu sistema inmunológico el que comparta el video esto es bien importante el que comparta el video le de like a la página le de like y me siga en instagram también yo tengo una página en instagram le voy a enviar un package con estos cuatro productos voy a hacer un sorteo no es a todo el que vaya a hacer este el que no todo el que le de share voy a coger los nombres voy a hacer un sorteo y voy a escoger una persona y se va a llevar una muestra de cada uno de estos productos para que lo prueben en su casa pero también tienen que hacerme un review cuando los usen los utilicen y me digan como les fue y que lo posteen en la página ok so vuelvo y les digo le den share a este video que le den like a la página le den like se suscriban a instagram voy a escoger una persona y les voy a enviar una muestra de estos cuatro increíbles productos ok y tan pronto les llegue le dan un review en la página con su opinión de como les fue así que muchas gracias gracias voy a seguir tomando mi té así que los veo pronto bye bye y